Finalmente, llegamos a nuestra unidad 4 y desplegamos las sesiones 13 y 14, Recruitment Marketing y Marca Empleadora. A manera de introducción, visualicemos bien a detalle esta imagen y respondamos. ¿Qué podemos entender de ella? ¿Qué es el Recruitment Marketing? Es la estrategia que actualmente algunas empresas están empleando para poder atraer a potenciales candidatos. Se toma en cuenta que en la actualidad el candidato tiene la última palabra en un proceso de selección. Por ello, se le debe tratar como tal. El objetivo es que el candidato desee trabajar en la empresa sin que ésta debe estar persiguiéndola. Un poco de Recruitment Marketing. Así como las empresas requieren lanzar sus procesos de marketing para hacer más atractivo un producto o un servicio, de la misma forma, el marketing ahora sirve de herramienta clave para poder atraer a los candidatos, tomando en cuenta que el candidato tiene la última palabra de decisión para poder pertenecer a nuestra organización. Si deseamos implementar un Recruitment Marketing, debemos de tener en cuenta la siguiente etapa. Primero debemos de atraer el talento. Esto lo podemos lograr a través de páginas de empleos o redes sociales. ¿Cuántas visitas tendremos? ¿Cuántos preguntan? ¿Cuántos nos ven? ¿Cuántos dan like? Este número de visitas, este número de intereses, se convierten en candidatos potentes, en candidatos que pueden estar dando más atención y valor a nuestra empresa. Estos candidatos son los que justamente nosotros luego vamos a poder contratar para que se vuelvan nuestros empleados. Y una vez que ingrese, debemos de mantener con el mejor nivel de satisfacción del trabajador para que estos puedan ser promotores y atraer más candidatos que enriquezcan a la organización. Por marca empleadora, ¿a qué se refiere? Pues bien, marca empleadora es la propuesta de valor que tiene la empresa para el empleado. ¿Qué beneficios de la marca empleadora podría tener? Trabajar nuestra marca empleadora nos va a permitir retener talento, generar compromiso, atraer talento y generar reputación de la empresa. ¿Cómo podemos trabajar esta marca empleadora? Pues diseñando estrategias que estén alineadas a la página web, la presencia en redes sociales, en especial en LinkedIn, y la generación de contenidos valiosos para los trabajadores. De la teoría a la práctica, analicemos el siguiente artículo y veamos el impacto de LinkedIn en la marca empleadora. Y para poder debatir sobre la importancia de la marca empleadora dentro del proceso de reclutamiento y selección, cerramos viendo el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.